Música Bienvenidos queridos hermanos, muy buenas noches, nosotros somos del Ministerio Fuego de Dios y hoy te acompañamos en este concierto de Luis Fidel Dios te dice, te doy a mí, si te haré más de ti, te llamaré para servir Y no podrás escuchar, tu hermoso superficial, que la se abrió, mi corazón Y no es que escuchar su voz, totalmente con amor, aprender a discernir, escuchar lo que Dios quiere de ti Dios te llamó para una misión, con pocas textos, tu perfección Y también Dios sale el matrimonio, no importa cuál sea tu confesión Responde a Dios, responde a Dios por tu confesión Responde a Dios, responde a Dios por tu confesión Renunciate a ti mismo, déjate por completo Ese camino es la respuesta Es María el modelo que tú tienes que limitar No tuvo miedo, no tuvo miedo, dijo que sí A poner tu fe y tu confianza, el Dios en su palabra Toda toda tu temor, no te dudas, pero que escucha nada Dios ya te llamó para una misión, no pongas tu texto, tu perfección Y también Dios sale el matrimonio, no importa cuál sea tu confesión Responde a Dios, responde a Dios por tu confesión Responde a Dios, responde a Dios por tu confesión Es hora de responder a Dios por tu confesión Por tu confesión, queridos hermanos que me despisten por el otro lado de la pantalla Es hora de vivir tu confesión y de llegar a ser santo Por tu bautismo, estás llamado, no tengas miedo, eres hijo de Dios A ser un santo, que te ha invitado, y por tu vida al servicio de Dios Por tu bautismo, estás llamado, no tengas miedo, eres hijo de Dios A ser un santo, que te ha invitado, y por tu vida al servicio de Dios Oh, 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 oh ¡Gracias por tu visión!